Buenas tardes, gente. El día de hoy nos encontramos aquí con una persona que está luchando por una muy buena causa. Nos encontramos con Regina Tercero, que está la directora de la Fundación Va Por Todos. Ok, pues muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Muy gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a platicar un poquito de la Fundación y un poquito temas un poquito más ahondando en el alcoholismo. Buenísimo. ¿Qué es lo que se trata? Ok, para empezar, ¿tú nos puedes explicar quién es Regina Tercero? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Un poquito de tu historia, ¿no? Sí, pues yo justamente terminé la universidad el año pasado. Soy egresada de mercadotecnia. Perfecto. Y justo hace un año, aproximadamente cuando terminé, mi papá y yo empezamos a buscar la manera de hacer algo juntos, de hacer algo padre, padre e hija, vaya. Y de ahí nace un poco la fundación que empieza a inicios del año pasado. Ok. ¿Y qué te inspiró a hacer esta fundación, no? Ya sea que, pues o sea, tu papá se dedicó muchísimo tiempo a los antros, ¿no? A la fiesta. ¿Qué fue lo que te inspiró a ti para hacer una fundación? Es en contra del alcoholismo para jóvenes, ¿no? No es tanto en contra. Nosotros siempre lo que decimos es que el alcohol está ahí. Las fiestas están ahí. El problema es la falta de información. O sea, nosotros siempre decimos que la libertad se da a través de tener información. No puedes tú tomar decisiones asertivas si no conoces así que los factores. La fundación nace porque yo, mi papá empezó a hacer la fiesta del siglo, que ya lleva más de 10 años dándola. Justo acabamos de cumplir 10 años hace dos meses. A paréntesis, ¿qué es la fiesta del siglo aquí para la gente que no conoce? Claro. La fiesta del siglo es una conferencia que se da para secundaria, preparatoria, universidad y padres de familia, donde hablamos del alcohol. Es en todos los rubros, desde qué lees a tu cuerpo, mitos y realidades, por qué no debes beber si eres menor de edad. Lo que hacemos es llegarles a los chavos de una forma divertida, entretenida. Tenemos DJ en vivo, luces, robóticas. Hace cuenta que ellos están en su universidad, en la escuela, en la primaria, lo que sea. Entran al salón de usos múltiples porque normalmente se hacen en las escuelas y hay un DJ, hay música. Entonces es un poco disruptivo la manera de que nosotros tratamos de llegar, de hacer llegar ese mensaje. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué fue la causa? ¿Hubo alguna causa o algo así que te ha inspirado para hacer esta fundación? Pues sí, básicamente con la fiesta del siglo específicamente. Luego hacemos muchas conferencias con la SEP o con el gobierno y así. Y nos llevan a escuelas públicas, escuelas de ciudades donde realmente esta conferencia no podrá llegar si no fuera por la ayuda del gobierno. Y nos pasa mucho que siempre es de cuenta. Cuando nos llevan ese día, intentamos siempre regalar otra más. Ya estamos ahí, ya está todo montado y regalamos otra más. El problema es cuando llegan los maestros de la escuela vecina y nos quieren llevar. Y nos dicen, oye, por favor, es que está muy gacho acá también y bla, bla, bla. Y justo a nosotros nos daba mucha angustia porque queremos estar con todas las personas. Queremos que el mensaje llegue a la gente que tiene que llegar. O sea, entonces justamente la fundación nace de ahí. O sea, para que este mensaje que tenemos, que es muy, muy valioso y que ha ayudado a salvar vidas, porque justo hemos tenido ya correos y hemos tenido información, Whatsapps, llamadas de personas que nos han dicho como gracias a que tu, a que mi hijo fue a tu conferencia, salvó la vida de su amiga, de este, pudo reconocer que era un como etílico. Sí, entonces esta información realmente salva vidas y lo que queremos es que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Ok, excelente. No, pues esta es una muy bonita causa, no? Y qué mejor que prevenir el, pues ya sea el alcoholismo o dar la información desde temprana edad, porque pues yo creo que aquí en México no tengo el dato exacto, pero supongo que la gente empieza a tomar desde los 12, 13 años, no? Hace los 11 años y está bajando a los 10. A los 10 años? A los 10 años, sí. Ok, entonces ustedes les brindan esa información a las personas, a los papás, a los niños para. Sí, no, y por ejemplo, les hablamos mucho a los papás y les decimos, entiendo que tú quieres blindar a tu hijo, que sabemos que quieres que esté seguro, pero por ejemplo, darle de tomar en casa para que aprenda, como por ejemplo, para empezar estamos mandando dobles señales, porque pues estamos diciendo, bueno, si puedo tomar en mi casa con mis papás, probablemente puedo tomar también afuera, esa es una. Y la segunda es que si un chavo empieza a beber entre los 14 o 15 años, tiene el 40 por ciento de probabilidades de volverse dependiente del alcohol por el resto de su vida. Entonces, sin querer, estamos llevando a los chavos a donde no queremos, justamente por la falta de información. Bueno, de hecho, esa es una pregunta que te quería hacer, no? O sea, qué le dirías a los padres que creen que una copita, un traguito no hace daño, no? O sea, qué les dirías a esos papás que inconscientemente le dan a sus hijos de tomar desde chiquitos? Pues te voy a decir, tú sabías que un caballito de tequila y una cerveza tienen la misma cantidad de alcohol? Ok. O es más el rompope, no? Porque luego dicen como hay que darle que pruebe el rompope al hijito. Bueno, el rompope tiene lo mismo que un caballito de tequila. ¿Por qué? Porque estamos leyendo malas etiquetas. Por ejemplo, una botella de cerveza dice que tiene el 5 por ciento de alcohol en 120 mililitros. Sí. Una, no sé, una copa de vino tiene el 12 por ciento. Si sacamos el 12 por ciento del total de la botella, nos va a salir que tiene 10 mililitros de alcohol puro. Ok. Ese se llama el trago estándar. Por eso la copa de vino es de diferente tamaño porque tiene el 12 por ciento. El caballito tiene es más pequeño porque tiene el 45 por ciento. Buenísimo. Entonces realmente no sabemos leer las etiquetas. Son todos estos datos pequeños que realmente sí cambian la manera de ver las cosas. Porque, por ejemplo, la próxima vez tal vez el papá que le daba el rompope al niño en Navidad. Es decir, no, pues le estoy dando un shotcito de tequila. Ok. Oye, mira, ese es un dato buenísimo, ¿no? Que a lo mejor nosotros creemos, el rompope no tiene nada de alcohol. O la cerveza, ¿no? Que tiene el 5 por ciento. Exacto, es poquito, pero entonces puede llegar a tener la misma cantidad que un caballito de tequila puro. Así, literalmente que te lo tomes. Exactamente. Oye, oye, está buenísimo. Y eso lo podemos encontrar también en temas de la fundación, en la fiesta del siglo. Sí, justamente lo que hacemos en la fundación es llevar esta información exactamente como es la fiesta del siglo. Solamente que a escuelas de escuelas públicas o chavitos de escasos recursos, donde justamente esta información debe de llegar también a ellos. Te voy a dar un dato. En México, las chavas entre 14 a 16 años tienen un número de 480 mil embarazos no deseados, solamente derivados del alcohol. Al año. O sea, más de casi medio millón al año, de embarazos no deseados. Derivados del alcohol en chavitas, menores de edad. Hoy está fuerte ese dato. ¿Y ustedes qué hacen como fundación para tratar de evitar eso? Pues básicamente con la conferencia que les llevamos. O sea, lo que queremos es que los chavos estén seguros a la hora de salir. Nosotros no estamos peleados de ninguna manera con el alcohol. Sabemos que los chavos están en una edad padrísima, que se tienen que divertir, que tienen que conocer a nuevas personas, que tienen que salir. Y realmente lo que queremos es que lo hagan, pero que lo hagan seguros. Nosotros decimos que un día de fiesta no tiene por qué ser el peor día de tu vida. Claro. La vida está para disfrutar, la vida está para disfrutarse. El chiste es saber cómo, ¿no? De la medida y la responsabilidad. Y nosotros les decimos cuál es la medida y cuál es la responsabilidad que conlleva el salir de fiesta. Oye, no, está buenísimo porque, o sea, a fin de cuentas te están enseñando cómo salir de fiesta. Es como una guía para salir de fiesta, ¿no? Y que no tengas como, pues, ciertos temas, accidentes, no te malpases, o sea, todo ese tipo de cosas. Claro, no, y más que nada para salvar una vida. O sea, esa es nuestra misión, salvar una vida. Sea una, sea dos, la que sea. Buenísimo. Si la gente tiene esta información y puede ayudar a su amigo que está borracho. Sí. Nosotros le decimos en la conferencia, si tu amigo está desmayado, ya tomó muchísimo, lo estás mueve y mueve, y no responde y no responde y no responde, es momento para llamarlo en la ambulancia. Porque está empezando a desconectarse su burburraquidio. Esto es el que hace el apiado del corazón y la respiración. Básicamente se desconecta el burburraquidio y ahí quedaste. Ok. Y los chavos no saben. Nos han llegado chavos diciendo como, oye, la neta es que la vez pasada terminé el hospital porque me empine un pomo completo. Yo no sabía que me podía morir. No dicen como yo no me quería suicidar. Es que yo no sabía que el alcohol mata. Por la fiesta, no? Sí, sí, sí. Claro, o sea, la gente no sabe del alcohol, pero no sabe que no sabe. Y eso es lo más peligroso que queremos enseñar y queremos compartir y enseñamos mal, no? O sea, no, y está, está buenísimo esos datos. Y supongo que ya dentro de la conferencia son mucho más amplios, no? Es mucho más. Hombre. Está increíble. Y esos datos que sí vayan a la conferencia, esos datos que me están diciendo, la verdad, sí están muy buenos y no cualquier persona. Es más, ni siquiera yo los tengo, no? O sea, es más, te voy a decir una cosa. Hemos dado la conferencia en Estados Unidos, Guatemala, Argentina, España, en varios lugares del mundo y siempre le hacemos las más tres preguntas. Y no es algo de México específicamente. La gente a nivel mundial no sabe del alcohol. Ok, no saben del alcohol. Por ejemplo, cuando nace la fiesta del siglo, mi papá se empieza a hacer preguntas. Cuando descubre todo este hilo negro, dice cómo es posible. Yo trabajo en antros, no? O sea, yo le doy de tomar alcohol a la gente que viene aquí. Cómo es que yo no sé estas cosas? No, pues no es posible. Empieza a preguntarle a sus amigos, a dueños de antros, a gente de alcoholeras. Nadie sabía nada. Es que nadie se había hecho las preguntas correctas. Sí, claro. Simplemente crecemos con la idea de no te la tomes con popote, porque te vas a decir muy rápido. Por qué? Mi abuelita me dijo. Ah, pues no te la tomes con popote. No, o sea, y nunca realmente investigamos. Sí, claro. O sea, entonces tú podrías llamar al alcoholismo una epidemia silenciosa a fin de cuentas, no? Pues es que nosotros lo que creemos es que con la conferencia, si nosotros logramos disminuir la edad, digo, aumentar la edad del consumo de alcohol, podemos prevenir que las personas lleguen a engancharse con algún tipo de droga en específico. Nosotros lo que decimos es que el alcoholismo es muy pequeño a comparación de todos los accidentes que hay, porque los accidentes que ves en la calle de personas que están alcoholizadas no son alcohólicos en la mayoría. Son personas que son bebedores sociales que un día agarraron, se pasaron de drinks y ahí quedó. O sea, el 99% los accidentes son por bebedores sociales y ahí es al que hemos dirigido. Ok, sí, está buenísimo, no? Y ahondando un poquito más dentro de la fiesta del siglo, la fundación, cuál es? Qué tipo de alianzas o colaboraciones tienen con marcas, con otras personas? Con influencias o con otro tipo de personas que están en el medio? Cómo hacen las colaboraciones? Cómo funciona? Por ahí si alguna marca quiere estar con ustedes? Sí, pues justamente apenas acabamos de establecer bien toda la empresa, porque nosotros no queríamos salir con las cosas chuecas. Dijimos no, tiene que ir súper bien. Tenemos un contador que es especialista en fundaciones, el abogado especialista en fundaciones. Cuando fuimos al SATA que nos dieran la donataria autorizada, nos dieron la donataria autorizada y aparte también podemos recibir donatarios del extranjero. Justo nos dijeron como eso es algo que ya normalmente no se dan porque el SAT está checando. Sí, 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 claro que nos vieron con muy buenos ojos, nos dicen. No, está bien. Espero que sí y se me olvidó tu pregunta. No, las colaboraciones. Entonces justamente ahorita lo que estamos haciendo es para empezar cambiar la palabra donación. Ok, la gente no le gusta donar. Nos hemos dado cuenta de eso ya, porque llevamos un rato tratando de recaudar fondos y la gente cuando dice donación se huyen, no? Para qué te voy a dar mi dinero? Para que te lo estoy regalando? Qué vas a hacer con él? Ya no tienen confianza en las fundaciones, es la verdad. Lo que estamos haciendo ahorita es cambiarlo por estrategias. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos una manera en que nos pueden ayudar contratando nuestra estrategia de mercado tecnia. Ok, nosotros a través de las redes de Rudy tercero, que tiene 1.4 millones de followers en Tik Tok y 127 mil aproximadamente en Instagram, les hacemos una colaboración. Ustedes nos dicen como oye, pues te voy a contratar a través de mi restaurante. Ok, entonces nosotros subimos contenido y al final de cuentas las historias de él para empezar un Tik Tok ya está arriba de los dos mil dólares. Entonces ya básicamente no nos estás regalando tu dinero, nos estás ayudando y nosotros estamos ayudando de regreso. Es un buenísimo. O sea, es como una sociedad a fin de cuentas. yo te dono. Bueno, si como tú dices, no le damos donativo, yo te pago por un servicio que ustedes también me van a dar algo a cambio, no? Exacto. Y dentro de los beneficios, qué puede obtener una marca al estar con ustedes? Pues para empezar, están en las redes de Rudy. Ok, por otro lado, también si quieren estar en los eventos que de la fundación con el logo de la empresa, también se puede. Ok, arriba de la plataforma de la landing page te va por todos en la parte de colaboradores y cuando hagamos algún tipo de evento de la fundación, no sé, alguna carrera, un no sé, una cata de vinos, una cena, que ellos tengan un espacio ahí donde puedan estar y puedan exhibir los productos que tienen. Ah, buenísimo. O sea, si es un buen paquete el que obtiene. No, está buenísimo. Si, para las que las marcas que estén interesadas, pues, ah, bueno, en un ratito nos das tus redes sociales o donde los podemos buscar para que sea más fácil y facilitarles este. Totalmente. Pues esta sociedad, no con ustedes y con las marcas. O sea, lo que queremos nosotros es que nos ayuden a ayudar a través de que no nos regalen su dinero, a través de que no piensen que nos estamos quedando con quien sabe qué, sino realmente que les estemos regresando algo a cambio, que ellos digan, ok, ya valió la pena. Pasa lo que pasa, ya valió la pena. Hasta no es que eso está increíble, porque pues mucha gente dice, ah, bueno, donar quién sabe para, para dónde se va. No, pero en este caso ustedes sí les ofrecen beneficios. Claro, les dimos la vuelta. Eso está increíble, ¿no? Les tenemos que dar algo a cambio, a las marcas, a las personas que se quieran sumar. Ok, no, está buenísimo. Entonces fue un poco lo que hicimos. Qué padre. Y ahorita, ¿cuál es el subjetivo que tienen para ayudar a las personas a la, justo lo que me contaste de la, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su meta? Pues justamente ahorita tenemos ya apalabrado un colegio muy grande en México en específico, que tiene no sea de tener 700 campus que igual es de la parte del gobierno y realmente solamente estamos en pausa porque ahí están los chavos ya están todos ahí esperando, pero estamos esperando nosotros a tener el ingreso. Ok, no nos podemos mover la quisiéramos acercar los Slim, no? Y estar de aquí al tango y felices de la vida. El problema es que todavía no nos, no nos hemos generado por lo menos para poder llevarlo a la primera. Entonces al contacto ya está. Estamos terminando de reunir para empezar ya. A nosotros nos surge. Ya queremos empezar, ya queremos estar con los chavos, ya queremos llevarles todos el evento. Entonces ya que la gente empiece a donar, porque es una muy bonita causa y puede salvar a muchas personas. Eso es lo más importante. Salvar vidas, no? Sí. Oye, está buenísimo. Y en este caso, ¿por qué crees que las? ¿Por qué crees que las grandes corporaciones de alcohol, o sea, las marcas de alcohol, como que no les interesa mucho el consumo de los jóvenes? ¿Qué crees que pase ahí? Buscan nada más el dinero, pero es lo más seguro, no? Te voy a decir una cosa. Creo que ha ido cambiando. O sea, creo que esta generación de que podrá ser llamada la generación Z está dando como muchas cosas en que pensar. Le está exigiendo mucho a las marcas de regreso. Está exigiendo que sean socialmente responsables. Está exigiendo que traten bien al medio ambiente. Está exigiendo que cuiden de las personas con las que están. Entonces sí puede ser que en algún momento haya sido un tema más de beneficio propio, pero creo que en esos momentos están cambiando. Las personas y las marcas están buscando la manera de ayudar, están buscando la manera de conectar con la audiencia, que yo creo que eso es muy valioso y que nosotros los podemos ayudar a conectar con la audiencia que ellos quieren. Entonces no está increíble. Es un también ganar, ganar con las más grandes marcas, porque a fin de cuentas son las que más venden, la industria de las que más venden. Sí, totalmente. Ok y bueno, en este caso ya para ir cerrando un poquito para ustedes, qué papel juegan las redes sociales? O sea, son importantes para ustedes, para conseguir gente? Las conferencias se pueden hacer solamente presenciales, se pueden hacer este videos en redes sociales para fomentar un poquito. Cómo lo manejarían en este caso? Ustedes? Pues nosotros tenemos cuando hicimos el Instagram de la fundación, dijimos no quiero que sea un Instagram de flojera, que la gente se meta y sabes de que vea a los tres niños ahí. No hay ningún tipo de engagement con la audiencia para empezar. Entonces lo primero que hicimos es que no se llama no covers, no se llama no por todos, se llama no covers, no cover, no cover. Ok, exacto, se llama no cover MX. Ok, va y va por todos. Que es dice abajo. Entonces empezando, porque no se llamaba por todos, ya empezamos a cambiar un poco de que se ve un poco más divertido. No, no todo lo que tiene dentro de no covers son, tips que ves en la conferencia, datos curiosos, este cómo reconocer un cometílico. Entonces la verdad es una plataforma en la que más que informativa de la fundación es informativa personal, no como algo que realmente al público le puede interesar. Nosotros creemos que las redes sociales hoy en día son muy importantes. Sí, claro. Creo que si no estás bien posicionado en redes sociales, la gente ni te topa, no se puede estar en el espectacular más grande de la Ciudad de México y aún así la gente no tiene ni la más remota idea porque no sales en el Tik Tok. Entonces realmente nosotros que sí metemos muchos en redes sociales. Ahora sí que también por el lado de Rudy, que que eres el influencer de la familia. Ok, está bien, está bueno. Sí, 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 Pero ya vamos creciendo. Ya vamos ahorita con la fundación en Instagram. Hemos de llevar unos seis meses y ya vamos como por los 17 mil. Entonces vamos. Ok. Ya vamos subiendo rápido, porque justo queremos que las personas sepan de la fundación, que tengan estas esta información, que tengan estos datos, que la gente pueda meterse y o sea, tener como toda esta investigación atrás de una manera súper divertida, coquetona, con videos, con fotitos. Es muy colorida. Entonces la verdad está muy, muy padre. Y qué tipo de contenido suben así? No sé. Bueno, algunos ejemplos que tengas que suben a sus redes sociales para atraer a la gente. Pues no sé. No, recetas. No, sí. recetas de cómo se parece una cuba o qué tipo de datos ponen más o menos? Pues por ejemplo, tenemos que deberías de comer antes de salir a cómo poder cubrir tu estómago para que realmente no cuando llegues no te duele la cabeza, que no, porque por ejemplo, cuando no comes antes de salir, te empieza a oler la cabeza. Por qué? Porque el alcohol entra directamente al torrente sarguiño, no hay nada que lo pueda cubrir. Entonces les ponemos como algunos tips como bueno, si vas a salir, vas a tomar y eres mayor de edad, te damos como esas comidas que creemos que te pueden ayudar. Este no sé, por ejemplo, hablamos un poco también del hígado y las consecuencias que tiene el consumo excesivo del alcohol. Ok, porque no debes tomar si eres menor de edad, o sea, como todos estos tipos de tips que la verdad a la gente le ha gustado mucho y mucho video y todo bien divertido. Ah, buenísimo. 17 mil seguidores. Ok, está increíble. Qué bueno que las redes sociales han ayudado a crecer esto y sí, como dices, si no estás en redes sociales, no tienes presencia, entonces totalmente y ya para ir cerrando un poquito la penúltima pregunta, cuál consideras tú que sea el logro más grande de la fundación o de la fiesta del siglo, el logro así más grande. O sea, me comentabas que habías recibido con correos, gracias, o sea, casi, casi salvaste la vida de mi amiga, me salvaste la vida. O sea, tú cuál crees que es el logro más grande que ha tenido? Pues yo creo que los mensajes que nos llegan. O sea, creo que eso es algo como muy intangible, que no puede tener un poco nada de comparación. Recibir un mensaje. Hemos estado en muchas escuelas que hemos estado como varios años consecutivos y que llegan los chavos más grandes con historias de oye, la neta es que hace una semana pasó esto y esto y esto. Mi amigo se puso hasta atrás, se echó quién sabe cuánto, no reaccionaba. Yo sabía que era un coma etílico, marqué al hospital, marqué a los papás y está vivo de milagro. Así los dicen, como está vivo de milagro, el doctor dice que si no lo hemos traído hace cinco minutos, que ahí se queda. Y dice, yo los pude salvar porque fui a tu conferencia, porque pude reconocer un coma etílico. Entonces yo creo que para nosotros lo más valioso de todo lo que pueda haber es poder ayudar a salvar, aunque sea una persona. No, está increíble y seguramente van varias y que sean muchas más, no? Sí. Y para cerrar esta entrevista, cómo podemos nosotros como personas y como marcas ayudar a su fundación, ayudar a la conferencia? Pues ahora sí que uno creyendo en nosotros, nosotros siempre vamos a intentar darles algo a cambio. Realmente no es nada más que nos vas a quedar con su dinero. La verdad es que muchas gracias realmente para nosotros. Nuestros partners son muy importantes. Queremos que ustedes sientan bien, que sientan ahora sí que satisfechos con la no donación, lleva a decir donación con la inversión y siempre buscamos la manera de beneficiarlos. Realmente cada, cada cotización, cada cosa que damos es muy hecho a la medida, muy hecho a lo que la empresa necesita, cuáles son las necesidades y cómo nosotros podemos ayudarles. Entonces realmente es un ganar ganar. Siempre estamos buscando el bienestar de los dos para que sea como un gozo básicamente trabajar en conjunto. Buenísimo. Ya para terminar, nos puedes dar las redes sociales, no sé las que quieras dar tú, la fundación, las tuyas, las de la conferencia, todas las redes sociales para que te sigan. Pues a ver, mi papá tiene que les digo que él es el influencer de la familia. Él está en Instagram como Rudy Tercero F. Luego la de la fundación es NoCoverMX. Ok, buenísimo. Y las mías son, y yo voy a cambiar mi nombre después de decir esto. Son T-Rex. Ah, está bueno, está bueno. Es que soy Regina Tercero, entonces. Ok, no, está bueno. Ok, entonces ahí también te podemos escribir para temas de la fundación y a cualquiera de esas tres cuentas. Sí. Buenísimo. Oye, no, pues muchísimas gracias, está muy interesante esto. Nos gustaría de pronto asistir a una conferencia para escuchar todos los temas que tienen, porque tienen datos muy, muy importantes, muy relevantes y. Acompáñennos, tenemos una el 30 de este mes. Ok. En el sur de la ciudad, en el Asha. Ah, ok, buenísimo. Aceptadísimos a que la vayan a ver y que puedan ver realmente esta información de primera mano y como a la gente le encanta, se les queda y realmente aprenden, que es lo más, más importante. ¿Dónde podemos comprar los boletos? ¿Se adquieren en línea? ¿Dejamos un link? ¿Nos pasa el link? Sí, les paso el link. Ok, buenísimo. Pero así ahorita no me acuerdo bien mi mi etiqueta punto no sé qué, entonces. Ahora no hay problema, no lo ponemos, lo ponemos en la descripción. Buenísimo, sí. Y pues muchísimas gracias por la entrevista, por tu tiempo y pues nos vemos en el siguiente video. Ya saben lo que deben de hacer ustedes, deben de darle like, comentar y compartir. Esta bonita fundación porque pues va por una muy buena causa. Muchas gracias por ver esta entrevista. Gracias. Gracias.